Hola chicos y chicas, yo soy Bills23 y estamos aquí con un nuevo acompañante, madre mía Taquito, saluda a la audiencia Hola Hola dice Ahí con toda la pena del mundo ¿Intentaremos ganar esta partida Taquito? Sí, sí, sí Sí, sí, siempre La última vez yo me acuerdo que te grabé y tú ni te enteraste de que iba a subir el video ¿En serio? Sí, contra el hacker, madre mía, cómo hace un ataque que no se mira mis videos Ah, sí, hasta like le di ¿Te gusta el diamante yo? Oh, yo tengo de filo, de filo de piedra No, no, hijos de su rata ¿Qué ratatouis? ¿Qué ratatouis? Ay, no madre Que se muera, que se muere ese pendejo No mames, muérete, ahí está ¿Lul? Ya casi me maté esta rata ¿Dónde estás? Me dejaste solito ¿Dónde estás? En el mero medio, es que un batito casi me mataba con su... Estoy en el medio yo ¿Dónde? Acá Oh, ya te vi, ya te vi, ya te vi Y es que ese vato estaba que se quemaba y aún así apenas y sobreviví A ver, ¿qué te hace falta? No, pues creo que no No, pues vente, vente, vamos a matar a más Tengo un enderpearl extra, así que ten ¿Y hacia dónde vamos? Uh, pero se ve que por aquí murió uno, eh Mira, sí, están allá abajo con el enderpearl que te di O con el enderpearl Pues, pues sí, ¿no? Sí, ya lo creí Así que mira, mira, si es que ni se entera Si es que estás muerto Y si, ok, no Acá yo creo, cruzando el laguito ¿Ah, sí? A ver, vamos Oh, ese va también bastante chetadito, ¿no? No sé, no lo he visto Pero se quedó como por acá No sé por qué siento como que me va a tirones Mira, ahí como que te quiere hacer Y se lanza enderpearlas Va a tirar perla, ya sabía No ¿Se fue con su amigo, creo? No sé si se fue con su amigo No, 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 se están peleando Se están peleando Oh, vale, 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 vale Madre mía, ¿qué va a hacer su amigo? Que él es el más odiado del Minecraft Y aquí estoy con mi buen compañerito Vamos, mira, tiró perla hacia acá ¿Y? Piñata A ver, mira, mira, mira ¿Le vas a ese? Sí, ya lo maté Bien, ya lo mató ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Uno, uno más Madre mía, si es que aquí Con los hacks se puede más rápido A ver, a ver, vamos a... Pues sí que tenía bastantes cositas El de este tipo, ¿eh? ¿Ah, sí? No sé si no quería comer Pero yo aquí ya me chete A ver, no tengo brújula Lo que más necesitaría es brújula ¿Tienes? No, no tengo Uy, y tenía espada de filo De hierro, ¿eh? Fíjate, fíjate Y ni así me mató Creo que por aquí había un... ¿Seguro? Sí, creo que sí ¿No está así, Gito? Madre mía Si los instintos... Ah, y la otra vez Madre mía Vi a tu novia en la tortas for you ¿Ah, sí? Sí Como te amo Sí, madre mía Pero mira, aquí tenemos este gatito Uy Apenas si le pegue a uno Madre mía Es que cómo les gusta correr Uy, que el lagazo me pegó, ¿eh? Sí, sí, a mí también A mí también Se vio cómo se quedó como parado Y ¡fum! A ver, pero ven para acá Es que cómo les gusta correr Cómo les gusta ser bolt Pero mira Que yo soy más bolt que tú, mira Mira, con el hachito así Y ¡pum! No, y no muere Le falta uno, ¿verdad? Sí, creo que sí Tiene buena pierna, ¿eh? Sí, bastante ¡Míralo, míralo! ¡Mira! Pero que les sigo, tío Es que les sigo aquí Todo el... Todo el camino Que... Se me quiere ir Madre mía Se te acabó el sprint Adiós, bebé Pobrecitos ¿Cuántos quedan? Este, dos Dos, dos, dos A ver ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde crees que... No, no tengo ni idea No, a ver Pues, mira Limpiamos esta zona Así que supongo que A cenar o contrario Nosotros sí ¿Crees que... O tal vez no Tú sí viste Los que estaban allá arriba Que no había nadie ¿No ves que tú Tú venías de por allá arriba ¿Tú viste que ya no había Nadie allá arriba? Bueno, sí Arriba corrieron Creo que uno o dos Se salvaron Porque no nos alcanzan A matar Tal vez se den allá Ah, pues ojalá que no Si no, ahorita nos los reventamos Vamos a dar un rondino aquí Por atrás Y si no están por aquí Ya nos subimos, ¿no? Mira, mira Aquí están, acá están ¿Ah, sí? Sí, mira Los ratotos nos están viendo Con esos ojitos hermosos A ver, ven Para acá Si es que... Dios, mira Sí, esa está bien bonita ¿Ves que va? Le voy a reventar los cachetes Mira tus cachetitos Te voy a reír Que no me da Mira, un hachazo y... Uy, ahí no se lo di con crítico Pero así no sabe pegar Madre mía, mira Si es que se ve bien bonita Si es que se ve bien bonita ¿Lol? Pero no te cargas a este vato Uy, uy, uy No, no, no Que te ayudo, que te ayudo Ya, es que no le puedo pegar ¿Lol? No, yo... Es que ya... Ah, es que él está lag Él es el lag Mira, mira su conexión Sí, ya vi Es que... Como nos hace pensar otra cosa GG Pues esta partida Que la ganamos Eso y tal Ya estamos aquí En la segunda partidita Intentaremos ganarla Como la anterior Es que la anterior Estuvo un poco facilita Pero así es que Aquí nos montamos Las partidas de la vida Mira, ahí tiene su florecita Quién sabe quién va a conquistar Con ese traje Es que aquí Uy, uy, uy Casi me quitaban La... La pechera de hierro, eh Pero di que me quedé Y con una espadita Sí, y una espada de... De fuego, eh Aunque sea de oro Aquí nos los cargamos A todos con esta espada de fuego Mira, a ver Si es que... ¿Qué hacen aquí? Si es que vas a morir Si es que vas a morir Si es que ya estás muerta Si es que ya estás muerta En 3, 2, 1 Y... ¡Pum! Ay, murió Todavía sobrevivió Sí, sobrevivió bastante, eh ¿Sigues vivo, no? Sí, sí Sí, yo maté ahí Al que se esté fuerte Oh, vaya Por favor ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde crees? Mira, mira, mira Acá, acá Acaban corriendo Mira Pues vamos por estas ratitas A ver Vamos por aquí No, no, no Atrás, atrás, atrás ¿Por qué? Sí, pues, bien F5 A ver, vamos por el team O por el que está solito Por el team Que somos ratitas A ver Pero está uno por arriba O los dos están por arriba O se están peleando Sí, los dos Tienen el parkour a tope Ah, nadie se cree Nasi Sanskrit Y ni siquiera saben pelear A ver Uy, uno te pega, eh ¿Qué hago? ¿Qué hago? Uy ¿Y el otro es tuyo, no? Con un palo, eh Me quiere matar con un palito Pero si es que te va Si es que ya estás muerto Si es que ya estaba más que dicho Hace rato no lo veía Uy, te va ¿Qué palo? ¿O estás a pelear? No, ¿qué dices? Bueno, no sé Pero le estoy enchufando aquí Bueno, a mí me hace mucho daño Pues yo creo que sí, eh Porque a mí no me había pegado Por eso no lo sentía Ah, espada, espada, filo uno Pues es que ya vemos Por qué ha hecho tanto daño No, no traía casco, ¿no? Cierto A ver, ten esta pecherita No, mira Yo creo que con eso estás bien Oh, vale, gracias Vamos a ver ¿Hace dónde podemos ir? Usted y M Uh, pero acá arriba, arriba, arriba ¿Tú también lo viste, no? Sí, sí, sí ¿Escarás dentro de la casa? No sé, ojalá que no No, yo creo que se va a meter la ratota ahí Aquí está Hola No, 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 no ¿Cuál? No, acá arriba ¿Lo viste tú? Yo estoy con otro Pues yo, madre Como cuando yo tengo activado el Sharingan Como dice Dardo Sí, sí, sí Mira, mira Si está ratón Y no muere Ya murió A ver, ¿dónde nos vemos? Ah, yo ya te vi Es que te digo Yo tengo el Sharingan a tope Mira A ver, ¿hacia dónde podemos ir? Mira, mira, acá hay uno Ese no lo vi Es que, ay, mira Tú tienes ahí todo el Byakugan Ay, como cuando empiezas a ver Naruto Y nada más hablas de eso No, pero aquí ya no había nadie Si de aquí vengo Ah, sí, sí Hay uno, pero no sé No sé si está por fuera o por dentro Este, creo que Pero que es por dentro Este, la verdad No sabría decirte No puedo brincar Ni un poco Mira Ya Yo que te estoy siguiendo Y tampoco puedo Uy, que lagazo me pegó ahí Por ahí no se puede Nada más te aviso Sí, sí Sí, sí Sí se puede Mira Y está ahí bien bonito Si es que Ay, güey No le pegué Pero mira, mira, mira No nos ha visto No nos ha visto Y Mira, mira, mira Pum Pum Adiós A volar Pues ya voló Es puto Wardrop A ver, ahí voy Water A ver, espérate Waterdrop 360 Este, invertido No, no te sabe Madre mía Y se me buggeó el agua, eh Hasta eso Ahí la Ahí la quito Es claro Madre mía Le deben de dar like Por ese waterdrop Todo ahí No sé ni qué hice Pero lo hice A ver ¿Hacia dónde vamos? Hijo La pausa Es que me caí Es que me caí Es que ni siquiera salté Apenas iba a dar la vuelta Ah, la vez que hubiera estado épico Fue esa vez que hice un Un 720 ¿Te acuerdas? Sí, en Skyward Sí, madre Que caíste en un En el aire No, sí No, manch Es que tengo la fiera Hay que subir Hay que subir todo Pues no importa No importa Ahorita Ahorita subimos Mira, yo te sigo ahí Pisando la colita Tú Tú nada más Sígueme Tú ahí te Y me enseña ahí Todo su culito Oye, qué bonita capa, eh De un corazoncito Para quién es Para mí Para mí Claro Ya ves Cómo me quieren, eh A ver Déjame subir por aquí No, uy ¿Qué? Nos brinca Sí, mira Si vienen por nosotros Ellos vienen a nosotros, eh Si es que mira Cree que nos va a ganar Si es que se creía Que me tira, eh Que me mata ¿Ah, sí? Sí, sí, sí A ver Viene por mí No, madre Si ya se está corriendo Como ratotas Y ya se espantó Te dejo solo Si es que madre mía Si tengo aquí Todo el caníbal ¿A dónde vas, crack? Ay, güey Pues sí que me enchufó Esa Esa espadita, eh Si ya murió, mira Ya que es por eso No sé por qué sentí Como que lanzaba Muchas Muchas flechitas, eh Sí ¿Está rarito? Sí Tiraba rarito Ya estás aquí abajo ¿Hacia dónde crees? El otro no sé por qué Siento que va a estar Por hasta allá, pero ¿O no? Está atrás de nosotros ¿Nosotros? Ah, pues, hola No, ya me quedé Y con la mano le pego Porque no tengo ni madre Aquí te ayuda ¿Con la mano le pegamos? Pues sí Imagínate que lo matemos Con la mano Vamos a dejarle un poco Tocadito Para que se vea bien Ah, pues sí Con la mano Si es que madre mía Si es que mira Pega como la 1 punto Si es que hace más daño Creo que mi puño Mi puño es de acero Ay, güey Y ya ni le pegué Pero sí, mira Se nos echó a correr ¿A dónde vas? ¿Qué no te han dicho? Ay, es que No les han enseñado Que correr es malo Pero sí, mira Le voy a enseñar Y... Ay, no le dijo, eh Es que soy bien malo Pega un pollo asesino Mira Pega un pollo loco No comas ¡Yay, yay, yay! ¡No! ¡Qué! ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Pero mío! La verdad Voy a cantar como el de este de... ¿Cómo se llamaba? El de los Looney Tunes Cuando ya se iban a ir La canción de esa actriz ¡Madre mía! Pero estamos aquí En la última partida Del día de hoy Ojalá también la ganemos Como las anteriores Y quiero mandar un gran saludo A Juan Ignacio Litvin Porque ya tenía bastantes videos Que me lo estaba pidiendo Y nunca lo saludaba Pero un saludito Uy, ahí había una pecheta Uy, no, 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 no Me quitaron mis cosas ¡No! Uy, ya tengo algo pa' pegar No, no tengo nada Sí, sí tengo algo pa' pegar Yo sí tengo, yo sí tengo Ya, 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 ya Aunque sea una chita de... Uy, no, y me caí Yo es pedo de diamante Tengo Ah, sí, ya te vi Pero mira, me voy a matar A Befx No sé cómo se es Pero... ¡Buah! Ahí está Mira, tenía una espadita Uy, mira, este Si es que... Uy Pensé que teníamos una atrás, eh Pero no ¿Ah, sí? No, pero no, 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 no Teníamos Sí seguía el que estabas por matar Si es que ya está muerto Sí Es que... Y el otro saludito Es para Dafne ¡Por qué madre mía, Dafne! Mira, hasta voy a... Voy a pelear así ¿Cómo se llama? Voy a pelear así Por ti A ver, ay, güey A ver si mato a este No Sí, sí, sí Sí, Dafne Un saludito Saludos ¡No! ¡Ay, güey! ¿No le pegué? Así sí le pegué ¡Ay, güey! Madre mía ¿Se murió? No, 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 no se ha muerto Pero ahorita yo intento aquí pegarle Porque como que esta visión Como que no es la mía Pero a ver si ahorita la tiene un golpecito Porque no ¡Ay, güey! No No Pues capaz sí sí me mata, eh Por estar pargueleando Mejor lo mato así, Dafne Mejor lo mato así Porque si no Aquí pargueleo Pero bueno Muchas gracias por ser mi sub número uno Madre mía Un saludito, Taquito Saludos Madre mía, sí Sí, es que Ella es más buena que el pan Y me quiere mucho O eso espero Madre mía ¿Dónde está? Yo te quiero más, mira A ver Oh, no, pues sí Madre mía A ver No te cambio, eh Nada más quiero la espadita Es pura conveniencia Nada más para Pero en el fondo ahí Un corazoncito Madre Si es que Mira Para Dafne A ver ¿Hacia dónde vamos? Mira Hay mucha gente Bueno, veo uno para acá ¿Para acá? Pues vamos A ver Uy, por aquí Es que esta espadita Está toda guapa, eh Si es que hace rato El otro vato me dejó Como a tres Y yo pargueleando Yo traigo una encarta Ah, sí ¿Y qué tiene la tuya? Filum, no Filum Es de diamante Ah, está por aquí No sé Ni siquiera sabía Que por ahí No, no, yo tampoco, eh Es la primera vez ¿Y? No, uy Three things No, cuidado, eh Cuidado, no mames No mames Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Te mataron? No Dime que no Mato Si es que ¿A dónde va? Si es que Esa ratita estaba Que nos ponía TNT ¿Qué se creía? ¿Booman o qué? No, no, no Si es que Yo, yo De hecho Yo sentí que moría Por eso Mejor me tiré Preferí tirarme Aquí al vacío Que darme En la situación Si es que A ver ¿Hacia dónde podemos ir? Uy, no tengo Mira, mira Se está armando Todo el pvp ahí Ah, sí Vamos Toma, toma, toma Venga, venga Vamos a ayudarles GG ¿Por qué hacen pvp Y no me invitan? Que no saben ¿Quién soy yo? Bilsis23 Ay, güey Y esta parguelita se va No, si es que No te vayas Yo sé que vine a la rapiña Pero Ni modo Así es la vida Del pvp El ¿Cómo se llama? El más fuerte Sobrevive ¿O cómo se llama? ¿O el más inteligente Sobrevive? Pues quién sabe Madre mía Alguien me dijo Caca, te amo Ala ¿Qué pedo? No sé Es que me dijo Ya puedo hablar Come caca, te amo Madre mía No sé Míralo Míralo Como cuando Como cuando Cubecraft va a ver otra vez Esto y va a valer Si es que ¿A dónde vas? Si es que mira Otro 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 que me quiera ahí Explotar Que no Crack Que yo no Yo no exploto ¿No sabías? A ver Uy Pues sí que Sabe ocupar su Escudito Pero Nah Yo destruyo escudos No GG Con mi nueva skin Toda guapa ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué